Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo derrotando amor Yo soy un cariño Como el sincero con el corazón Me gusta la barra y la mujer es buena Vivir conmigo, vaciando botellas Me gusta la vida, me canta el amor Soy aventurero, profesora Y a mí me gusta la barra Y a mí me gusta la mujer Y escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la barra Y a mí me gusta la mujer Escúchame una buena banda Y darle gusto a mis placeres Hilo, hilo Cordana Boulevard Está presentando Dios y Mar En Vivo No, ni tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le temo a nadie Tu camino a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me canta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la barra Y a mí me gusta la barra Y a mí me gusta la mujer Y a mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y darle gusto a mis placeres Con la mano arriba, arriba, arriba A mí me gusta la parranda También me gustan los placeres Me gustan las parrandas Me gustan también bien las mujeres A mí me gusta la parranda También me gustan los placeres Vivir con amigos Paseando botellas Oye, qué pena A mí me gustan las parrandas También me gustan los placeres Ay, placeres Parranda Y una, y una, y una buena banda A mí me gustan las parrandas También me gustan los placeres Vivir con la amiga Paseando botellas como papita Que, que Digo, niño También me gustan los placeres A mí me gustan las parrandas Y una, y una, y una, y una buena banda Ahí Luego del aventurero Bailamos y nos amamos Dilo, dilo Con el abenaje Papá, papá, papá Papá, papá Papá Que si amable Que me tienes herido Y no te quiero Yo creo Que si amable Amable Que si amable Amable Que siento en ti Por dentro Que no solo pensar Solo pensar Que por ti Ya nada siento Ya no puedo Y hace años Y se te regó Amor Que está muy lejos Y se te encanta De este amargo amor De este amargo amor De este amargo amor De este amargo amor Cuando yo te quise Tení mi cariño Tení mi ternura Y toda mi vida Cuando yo te quise Y te di que te quiero Te di mi cariño Tení mi ternura Y toda mi vida Y se llama María María Teresa Porque ella es mi vida Y mi adoración Y se llama María María Teresa Porque ella es mi vida Y mi adoración Que, 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 que Si yo soy muy borracho Lloro por ella Por ella, por ella Yo es la única bobela Que calma mi fe Por ella, por ella Pero todo empezó Cuando yo la conocí Soy aleganto Solo yo aquí Yo no necesité la cuba Yo soy muy borracho Lloro por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Por la maldita, maldita botella Por ella, por ella Por ella la que muero La que robó mi corazón Por ella, por ella Solo por ella Oye Con la mala, mala, río, 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 río Con la mala, río, río, río Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella No me muero La que robó mi corazón Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Por ella Pero que mira Mamatita La maldita botella Por ella Por ella La que muero Yo no sé Chévere